En dos minutos vamos a comenzar. Entonces quiero... Papeletas completadas. Antes de ingresar me entregan la papeleta y me dicen nombre y apellido. ¿De acuerdo? No los escucho. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Gracias! Soy el agente especial Elizondo, responsable de este operativo JFS-JPI. Estos son mis compañeros, el agente Turralde, el agente Mejuto, el agente Colina Piembruchia. Les voy a contar la verdad, señores. Grande como es Amar. Pablo Malagoto es el culpable de por lo menos 12 muertes. 12 procesados que se suicidaron señores en este mismo tribunal. Claro que sí, porque todos sabemos lo que va a pasar. ¿O es que el caso usted no lo sabe? Ahí lo tiene. ¿Que se ha suicidado? ¿No le parece que sea extraño? Perdón, fiscal, no pude ver cómo coño es que no se escucha a los padres. Ahí lo tiene. Asistente, por favor. Un momento, una pregunta más. Una pregunta más, no fiscal. Estamos en un JFS-JPI y usted ha cedido textualmente su turno de preguntas. Gracias. Pero usted es una persona pobre. Señores del jurado, la fiscal cree que en el arte valen todo solo porque no hay leyes que lo rijan. O son las piernas kinométricas lo que le molestía. Pues entonces, yo le tengo que decirle a usted, señora Torre, que esos 20 motos a los que usted se refiere son los mismos que han cambiado las doctrinas artísticas. Los mismos que cambiaron todos los grandes. Y los mismos que han tenido que asombrar a gentuza. ¿Cómo ustedes llamando a las 20 motos? ¿Qué haces? Con todos ustedes... El pintor. El cura. El comerciante. Es que yo estoy citado a declarar. Convierte sus testificaciones en una amalgama de personajes incoherentes, sin sentidos. Correcto. Pues entonces declaro como comerciante. Usted es aquí para reemplazar a los testigos ausentes. Suplíqueme, no más. Se lo suplico, por favor. Más. Por todos los santos inocentes. ¿Puedo declarar? ¡Cállese! Si a este tribunal me declara a un terrorista profesional, se caga de risa en la cara de todos los... ¡A tuve el terrorista, por favor! ¡Está locos! Dice que mi nombre es Pablo Maramoto y que está secuestrado por cuatro psicópatas. Y que los tiene filos es culpable. Y que los tiene gordos es filoso. Esto no es lo que parece. Así que usted es cura. Sí, señor. Quieren confundirles, pero yo no soy actor. ¿Qué dice la frasecita esa que dicen ustedes oscures? Aquí tiene mi otra mejilla, señor. Esa ambigüedad dentro de un teatro es la que les permite salir impunes. Pero estoy dentro del sistema y lo asunto. Un estado de la ciudad. Y en la ciudad. Todavía está salvación. ¡Ahhh! ¿Se acuerdan de usted? ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¿Usted cree que esto es un peco? Me refiero a algo. No, me parece sospechoso. ¿A usted qué le parece? ¡Arodillé! ¡Puedo declararme! ¡Primero contesto! ¡Ya! ¡Me he contestado! ¡Primero, inocente o con un pan! ¡Usted es tierna! ¡Me dictamina la pena de muerte!